Hola gente, ¿cómo están? Bueno, si se acordarán, hace más o menos dos meses hice el último video hablándoles de la cola de zorro o pinito de agua que es esta planta que ven acá si van al video anterior se van a dar cuenta que eran apenas tres esquejes o gajitos y fíjense lo que se hizo esta planta en el acuario ya mi pececita está por ahí abajo, atrás ayer la estuve cortando porque voy a podarla obviamente pero quería saber hasta dónde llegaba esta planta y realmente fíjense que copó todo el acuario acá ya está cortado, pero yo simplemente se los dejé para mostrarles cómo creció esta planta y bueno, les comento que por experiencia, más allá de lo que leí fíjense, está en todo el acuario por experiencia me di cuenta que esta planta es ideal tanto para la reproducción de guppies porque las crías se ocultan fácilmente entre las ramas y para cuando nuestros goldfish, por ejemplo no quieren comer verdura, sí, porque nosotros los hemos criado alimento comercial alimento balanceado esta planta lo que sirve es para, justamente, para que nuestros peces coman verdura yo hice el experimento y dejé de darle alimento comercial durante más o menos una semana para obligar a que mi goldfish bueno, coma verdura y realmente se ha empezado a alimentar de la planta de los brotes nuevos y ahora les digo otra cosa ¿se acuerdan que yo les había comentado en videos anteriores que los caracoles, por ejemplo, se estaban extinguiendo porque la goldfish se comía los huevos al no haber plantas bueno, a partir de que yo puse esta planta los caracoles, al estar más protegidos se empezaron a reproducir como locos y fíjense cómo están en el vidrio cabe recordar que los caracoles son muy efectivos a la hora de comer las algas especialmente las algas que se ponen en los vidrios como en este caso, por ejemplo y a veces atacan a las plantas que nosotros tenemos adentro del acuario pero además de todos esos beneficios que tiene la cola de zorro o pinito de agua compite en el consumo de nitritos con las algas así que a mí me redujo un montón pero un montón me redujo el crecimiento de algas yo prácticamente a este acuario más que podarlo y limpiar el filtro no le hago ya les puedo llegar a decir que casi casi que se autoabastece así que muchos en los comentarios de videos anteriores me han dicho que bueno, les era muy difícil conseguir este pinito de agua o cola de zorro bueno, a partir de ahora he decidido que con toda la producción que tengo voy a empezar a vender el pinito de agua a través de Facebook y Mercado Libre todos los links se los dejo en el primer comentario fijado de abajo así que el que quiera comprar que quiera comprarme y ayudar al canal pinito de agua o sea nos ponemos en contacto y ya sea por Facebook o por Mercado Libre por donde ustedes quieran bueno me compran y yo se los mando por correo argentino ¿si? o sea se los voy a mandar muy bien embalado cosa de que no tengan problema en el viaje y llegue lo más bien y es algo sencillísimo ustedes agarran un gajo como este así fíjense que yo lo estoy sacando del agua entierran una parte en la piedra hagan de cuenta que esto esto que tengo acá es la turba y simplemente lo ponen como un pisa papeles ¿si? pisándolo y esto automáticamente ¿si? empieza a sacar brotes por todo el lado pero crece a una velocidad tremenda son más o menos 5 centímetros por día fíjense que yo no lo tengo hace más de 2 meses y ya se tornó en esto y eso que le regalé a algunos vecinos algunos gajos así que gente les recomiendo tanto para goldfish como para guppies el pinito de agua crece muy rápido requiere muy poca iluminación es bastante rústico ¿si? y nos ayuda a mejorar muchísimo los parámetros bueno ¿cómo me pueden pagar? bueno obviamente me pueden pagar con mercado pago ¿si? me pueden pagar con transferencia bancaria me van a poder pagar con paypal o también con criptomonedas yo voy a vender la porción bastante generosa a unos 5 dólares ¿si? pero tengan en cuenta que va a ser la única compra que van a tener que hacer porque esto una vez que ustedes lo planten tanto en la pecera como en el estanque si quieren se les va a reproducir de una manera tremenda ¿si? y bueno el día de mañana pueden llegar a ser competencia mía así que por lo menos ya que tengo la planta a mí esa venta me va a ayudar muchísimo para mejorar la tecnología de los videos del canal y para bueno para el uso que le damos todos al dinero ¿no? pero bueno gente simplemente tienen que ponerse en contacto conmigo y de ahí arreglamos de la forma en que se los voy a mandar ya saben una porción bastante generosa que les va a servir para todo emprendimiento que quieran seguir va a ser 5 dólares o lo que sería en argentina mil pesos más obviamente los costos de envío pero bueno ese es el único gasto que van a tener que hacer y se les va a llenar como a mí o sea los que crían guppies no van a tener ningún problema los que crían goldfish o los que tienen en estanque carpas o lo que sea bueno ya con dos o tres ramitas de esto tienen pero de sobra para hacer todo lo que quieran hacer así que está recomendado bueno por favor denle like al video si les sirvió la información suscríbanse al canal este es el primer digamos video barra chivo que hago porque nunca quise nunca les vendí nada en el canal pero bueno esto es realmente para todos los que somos acuaristas es una gran ayuda tanto para combatir los nitritos como para bueno reproducir nuestros goldfish reproducir nuestros guppies también nuestros caracoles y para combatir las algas del acuario bueno gente les mando un abrazo gracias por mirar pueden poner en la descripción también que otras plantas recomiendan para acuario yo ya les digo yo conseguí esta y realmente a mí me dio muy buen resultado chau 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 chau